¿Qué tal chavales? Bienvenidos a Jan. Hoy hablamos sobre la voz y la marca. Tu voz es tu marca. Trabájala, consigue esa marca. Tu voz es tu herramienta y lo ideal es conseguir tener tu propio estilo, tu propia marca. Es habitual que cuando estás empezando en la profesión, incluso después también, te dejes influenciar copias, ciertas cositas de algunos colegas que llevan más tiempo que tú en esta profesión para ir creando tu estilo, ir marcando tu pauta en la profesión. Pero también es ideal que cuanto antes crees, pongas en funcionamiento, en práctica, tu propio estilo. Es decir, que intentes diferenciarte de los demás. Esto tiene su parte mala y su parte buena. Yo apostaría más por la parte buena. Y es por aquello de que, en la gran mayoría de casos, si marcas tu pauta, si creas tu propio estilo, si te expresas con carácter, con personalidad, si consigues que a la gente le guste y note la diferencia de tu voz con respecto a otras voces, se van a inclinar por ti y cuando lo hagan, lo harán por tu voz, independientemente de tu calidad sonora, que ya es importante, la inmediatez en las entregas que tú practicas, el precio que tú aplicas a tu trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tu voz es tu marca. Si consigues diferenciarte de los demás, siempre podrás dar un valor añadido a tu trabajo, un plus. Y ese plus no es otro que el que te lleva a sonar de manera distinta, diferente al resto de cólegas. El salirte de esa cesta donde parece que todos suenan más o menos igual. Si lo consigues, venderás tu nombre, venderás tu voz, venderás tu marca con ese plus añadido a la hora de trabajar en este negocio. Bien, pues ese era el tema del que hoy queríamos hablaros en Jam. Como siempre, gracias por seguirnos y hasta una próxima ocasión. Chao.